31 grados, tal es el caso de Nuevo Laredo. Seguimos con el noroeste, acá que tenemos condiciones de cielo parcialmente nubladas a completamente despejadas, con valores máximos que irán desde los 22 hasta alcanzar los 36. En la Ciudad de México seguimos con probabilidad de precipitación por los remanentes de Lidia, al considerarlo 12 la mínima, máxima de 20 grados. Y en el interior de la península de Yucatán, en promedio, los valores máximos serán de 33 y 36 grados Celsius. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 11 horas con 40 minutos. Así que con los detalles del pronóstico del tiempo, continuamos con más.